Bueno pues amigos, vamos a ir a comprar verduras, perdón Quisiera comprar las verduras que hicieron falta de los víveres Vamos a comprar 100 quetzales de verduras Prácticamente acá pues esto Se está haciendo gracias a un gran amigo Vean amigos como se ve acá Nueva Concepción Estamos acá a un día entre semana Ahí están las cebollas, los cebollines Cantidad de verduras Entonces vamos a ir a preguntar por acá que exactamente vamos a comprar ¿Cómo es el tomate? Ese es el mil tomate Ese es el mil tomate creo yo No, mil tomate chiquito Ah, sí fue ¿Cómo es el tomate? 19 ¿Cómo? ¿El tomate? ¿Tres? ¿Tres 50? A $3 y a $3.50 ¿Cuál sería el tomate? A $5.50 ¿Entonces de cuál podemos llevar patojas? De este ¿Ese cómo está bien? ¿Y el otro? ¿Ah? Es de que él está $3.50 Ahí está $3 Ah la verdad Está caro y este no está muy casi bueno Pero yo Solo para que vean amigos de que está carito la verdura Esta es espinaca Esta es espinaca va Emily ¿Cuál es la espinaca? Acerca Sí Esta es la hierba Miren mucho Aquí la transporte ¿Cuáles son los manojos que venden aquí? ¿Cuál es el manojo? Yo el manojo Este es espinaca Este es el guicol ¿Cuál es espinaca? ¿Ya viste? ¿Cuál es la espinaca? ¿Cuántas libras de tomate? ¿Cuántas libras de tomate hay? ¿Cuántas libras se van a llevar? Ah, ahí hay raban Sí ¿Cuántas libras se van a llevar? Dos libras por bolsa Dos libras Sí, porque un aliento es muy poca. Sí, pues. Entonces vamos a llevar eso. Ahí para aquí. Entonces vamos a llevar eso para todos. ¿Esto es para la cerca? No sé. Para la cerca. Miren, amigos. ¿Cómo se ve esto acá? ¿Esta? ¿Qué? ¿Cómo? Una caja de tomate que hay que ver. Pero vacía. Vacía. Pues no sé dónde la están pesando. Miren, amigos. Está llevando a cabo lo que es una compra de verduras. Así es. Bueno, esa verdura se la vamos a dar a las familias. Pues a las que le vamos a hacer entrega de las bolsas. A las bolsas de víveres. Como ustedes han visto, les hemos entregado lo que son puros víveres. Además, estábamos pensando en comprar maíz. Pero no nos alcanzó. Sí, muchachos. Vamos a llevar tomate. Miren cómo se mira el tomate. ¿Y esto qué es, era? Huicoy, creo. Huicoy, va. Va, entonces. Esta es la última, Jessy. Acá vamos a escojan los más buenos. Miren, muchachos. Aquí vamos a llevar la bolsita. Dos libras. ¿Cómo sacaremos? Dice que le puedo dar a dos cincuenta, pero sería de la mandarina. Esto se lee. Es que vamos a dar a diez libras. Entonces. ¿Cómo? A dos cincuenta y cinco lo va a dejar, Jessy. A dos cincuenta y cinco. Bueno, algo, algo le va a bajar, vamos. Acá estamos regateando, miren, amigos. Ahí para que miren, pues. Esta se le va a entregar igual con los víveres a las familias. Para que quede ahí, pues. Más, más surtido, vamos, chan, entonces. Ahí hay que tantear las, los cien de, de verduras, ¿qué tal? Entonces, pues, vamos a tantear acá, a comprar las verduritas. Miren, muchachos. Aquí hay whisky. ¿Te acuerdas de quién sacó para nos regalar esto? Ajá. Nos regalaron esto y... Nos regalaron whisky. Ah, chilaquayote. Viene y lo aprobamos. Sí, tenemos ahí una bolsita también de cebolla. Sí, también. Sí, exactamente. Entonces, pues, esto se ve con la bolsa de vivir. Y prácticamente va a ser de cinco familias que vamos a dividirlo ahí. Vamos a buscarlas ahí, familias nuevas ahí para entregárselas ahí. Ya que a esto, pues, es una gran bendición, una gran ayuda. Miren, ahí está la yuca. Miren, muchachos. A mí me dieran ese poco de vidas, que es una sentiría, hombre, Dios. Me sentiría el más agradecido con Dios. Porque es raro y tontar a la persona que te va a llegar a regalar algo. Sí. En la tienda pasa que te den una lira de azúcar, una bolsa de café o es más libre de frijol, no te la dan. O sea, o la lucha que pasa libre y media, ¿no? Libre y media. Libre y media, libre y media. Entonces, ahí para que quede bien. Como podemos ver, todo se está llevando a, ¿cómo te dijera yo? A una, a público, para que no hayan malos entendidos. Y gracias ahí a esas personas también por tener esa confianza en nosotros, por seguir confiando. Muchas gracias y, pues, este, donde quiera que esté también ahí, nuestro amigo Carlos. Muchas bendiciones, amigo. Sí, así es. Dios te bendiga, nosotros no te lo podemos pagar, pero sabemos de que Dios te va a meter a fijar tus condiciones. Y siempre hay muchas condiciones para ti. Exacto. Entonces, amigos, vamos a ver por acá, vean. Ya vamos a ver una panorámica, miren. Ahí está el monumento de Nueva Concepción. Así es como luce acá. Vean, todo bonito. ¿Entonces, muchachas? Ya casi va. ¿Qué más van a comprar? Ya papa, tomate y cebolla, lo más principal. Ahí vamos a ver cuánto va, porque ya solo 100 quetzales nos ahorraron para lo que es la verdura. Exacto. Entonces, si nos alcanzan todavía, vamos a echarle al máximo de whisky. Así es, entonces, pues, vamos a ver acá. Entonces, damos la manera de economizar acá, algo así, estirar el diate, muchas miren, el pepino, el whisky. Y ahí, miren, ala, miren, ala, miren. Este es el coliflor. Este es, estas son verduras frescas, ¿va? Porque se le junta gente a esta. ¿Y cómo tiene el coliflor? Este, es que empecé a que me alcanza el pepino. ¿Qué más? ¿Qué vale? Gente, ¿ya le viene para acá, vean? Sí, ¿cómo está a orilla de calle? Sí, exacto. Sí, venden fresco. Ah, oía, bueno, algo precio cómodo. Ajá, vamos a llevar congel. Vamos a llevar congel, ¿verdad? Entonces, amigos, vamos a ver por acá. ¿Cómo nos va? Con la venta, con la venta, con la compra. Y aunque sí nos va a costar la llevada, porque el pichirilo se les compuso, no sé qué, fregados. Entonces, no andamos en altura nadie. Andamos en moto, muchachos. Son pantallas de allá, y más la verdura. Exacto. Todavía, y para allá el camino hay demasiado hoyo. Así es, amigos. Entonces, pues vamos a tratar la manera acá de ver cómo lo llevamos acá, porque las motillas, pues, prestamos una también. Entonces, para yo venirme, ahí preste una o nada, y entonces, pues vamos a tratar la manera de llevar bien las cosas. Que dije, no, pues, pueden caer. Bueno, nos podemos caer. ¿Qué pasó? Ah, ok, vamos a esperar el contenido. Vamos a esperar la cuenta para pagarlo. Bueno, donde siempre compramos es ahí, miren, amigos. Ahí en la Econo Barata. Un lugar muy, muy ahorrativo. Donde, pues, va uno a comprar sus víveres y sale económico. Pero le dicen Econo Barata, supermercado. Entonces, ¿ah? 67 van, en los tomates, cebolla y lo que es a las papas. ¿Cómo las zanahorias? Ok. ¿Zanahorias cómo? Entonces hay que preguntar, hay que... ¿Cuánto también 7? 5. Con eso, Emily, con lo que le dieron la cuenta, lleve la cuenta usted así para cantear bien, exacto. 67 van, ¿te puedo dar a dónde sale ese comida? ¿A dónde sale? 5. 5. ¿5 la ganaron? Sí. ¿En la vecina la puma lo tienen? Serían 75. ¿Cuánto? 1. Es que el pesquín depende del tamaño, tengo la de 4, la grande, pero el pesquín está aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues, muchachos, aquí, entonces, vamos a comprar otro poquito más, porque todavía nos falta. Nos falta como 20 quetzales, 20 y resto. Entonces, muchachos, vamos a ver aquí qué compramos. Entonces, aquí, pues, andamos todos uniformados, muchachos. Qué bonito se ve el uniforme. Tal que quiera, para que quiera una playera, ahí se la regalamos. Solo que comenten ahí, se la mandamos hacia los estados. Vamos a ver qué continente se va. ¿Ah? ¿Qué? Amigos, este, ya, esto es todo por hoy. Este, ya, este, ya contamos lo que es papa, tomate, zanahoria, mixti, cebolla. ¿El qué más? Ah, ok. Entonces, ahí, vamos a dejar este video por acá. Así es de que patojas. Y, no, no, nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Saludos, ahí, para todos.